El Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Semipresencial Viejo Luchador ha designado como abanderada del Pabellón Nacional a la señorita Sarango Hurtado Tiana Carolina con un promedio de 9.35 Primera escolta del Pabellón Nacional al señor Ayala Mayor Tiego con 9.0 Segundo escolta del Pabellón Nacional el señor Banda Mazabanda Luis Fernando con promedio de 8.76 Abanderada del estandarte de la Unidad Educativa Semipresencial Viejo Luchador a la señorita Durán Paladines Deniz con 9.12 Primera escolta del estandarte de la Unidad Educativa Semipresencial Viejo Luchador a la señorita Vergara Bosques Bella Lucida con 8.45 Segundo escolta del estandarte de la Unidad Educativa Semipresencial Viejo Luchador a la señorita Aymara Chulca Andalucía con 8.45 Juan Manuel, Pedro Carlos, soldados Pueblo y pueblo a luchar con pasión La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación Nuestra patria es de brazos abiertos integrada a soñar por la paz Soberana en su ayer En su tal y en su fe Oro tibio, plantanilio, jambelín A flor de tierra el valor Un uniforme empapado en la voz Y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor Y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor Maquilla, historia, leyenda, heroica razón Maquilla, historia, leyenda Maquilla, historia, leyenda, heroica razón Maquilla, historia, leyenda, heroica razón ¡Seguro! 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 Señores estudiantes, por favor, estén sin actos solemnes, por favor. ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 si juro 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 ¿Cuál de ellos? 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 ¡Siguro! 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 ¡G! 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 ¡G!